Aquí estamos en San Luis, atención a pelota de Klimovitz con este servicio, recuperación de Rotondi. Hace la escuadra del San Luis, atención, Vane, directo... Ahí está Gudiño, tremenda... ...se hace fuerte en la táctica fija. Aquí está Villalpando, levanta la pelota, cuidado, el balón quedó, quedó ahí el remote... ¡Para atrás! Entre Salcedo y Gudiño, la levanta Bilbao, la baja chilena, la pelota desviada de Chávez. Eso, ¿no? Tiene que ser dinámico. ¡Remote, gol! ¡Gol! ¡De Rotonde! Que no había marcado gol de cabeza Cruz Azul, que queje, dice Rodo Rotonde, tendiéndose de palomita y en una ejecución perfecta de la máquina celeste. Con un Charlie que levanta la pelota al área, Rotonde impacta. Y Cruz Azul está pegando al gigante de esta campaña, líder del torneo, Loim. Para levantar la pelota, Bonatín está en primer palo, atención, Unai Bilbao se esconde a segundo. Ya pica primero, viaja la pelota, Bilbao, el remote, pegó la mano. Me parece que claramente pega en la mano de Carlos Salcedo, pero antes le rebote en el cuerpo. Y creo que eso es lo que interpreta el lado de atacar, pero acá Cambindo, no hay fuera de lugar. Vamos a ver a Díver, Cambindo, 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 Cambindo. No, jamás tuvo control de la pelota el colombiano, además estaba en posición adelantada. Villalpando desde acá, golazo, golazo, goooool. ¡Gol! ¡Dediente! Villalpando, qué manera. Evidentemente, porque es gol, pero pega en la red lateral. Y eso habla de lo angulado y de lo perfecto que fue el tiro de Villalpando. La pelota de Villalpando, levanta, gran servicio, Burillo, remate, casi un golazo. Casi es un golazo, pero ¿quién marca? Puedo jugar esta posición perfectamente. Aquí está Rivero, lo puede ganar la máquina, servicio para Moisés. La salida de Urtiaga. Después ya no puede Nacho Rivero, la perdió con Chávez y otra vez la soltura de Dieter Villalpando. Están revisando alguna jugada en el bar. No sé, no sé qué. Y la va a ir a ver. La va a ir a ver. ¡Ah, esto es penal! Esto es penal de Ricardo Chávez. ¡Penalte! Antuna pide la pelota y Uriel le va a pedir. Antuna que por lo menos muestra esa personalidad. Ha sido el cobrador en la campaña para el Cruzo Azul. Ya falló y ya acertó. Aquí está Antuna para pegarle. Pinto al árbitro. ¡Antuna! ¡Gol! ¡Gol! ¡Que resucita! Viaja el balón. Dita se levanta la pena. El balón se va a tiro de esquina. Cuanto más agregó el árbitro central. Parece que en tres minutos más va a dejar que se cobre este servicio de esquina para el San Luis. Lo gana de manera dramática. Cruz Azul de manera impensada. Con un gol de Uriel Antunes. Pena máxima. ¡2-1! Lo ganó la máquina. ¡Pau!